¡Ay, ay, ay, ay! Una temporada completa. Háblame también un poquito de esto, Pedro, por favor. Estoy esperando eso. Pero no, le damos gracias a Dios que salimos con la victoria hoy. Lo necesitamos. Jugamos el partido bien como equipo y, ¿sabes? Le damos gracias a Dios que salimos con los monstruos hoy, pero tenemos que seguir jugando como jugamos hoy. Adelaida Hernández, República Dominicana. Juan, te vi hoy como con un entusiasmo inusitado. Realmente estabas disfrutando lo que estabas haciendo. Te pasaste tres veces. Y Manny Machado también pudo haber dado tres cuadrangulares por Benito, como decimos en República Dominicana. Cuéntenme de esa experiencia. Para mí, cada vez que me pongo el uniforme, me siento bien, me siento contento de representar el país. No importa contra quien sea, yo siempre estaré ahí afuera disfrutando cada momento, cada segundo, porque uno nunca sabe cuándo volver a pasar. Para mí, esa es mi forma. Gracias a Dios, salió todo de nuestro lado. Ganamos la victoria que tanto necesitamos, como dijo Manny. Pero yo siempre salgo a disfrutar del juego. Tengo que ir la tinasta después de esto, sí. Heard on the broadcast that you were just a few platanos away from hitting a home run earlier in the game. For both of you, who snuck back into the locker room to actually eat some platanos and be able to get those home runs in the game? I should have. I was two innings too late or three innings too late. So, no, man, it's fun. It's fun hitting a home run in the classic, you know, with the environment that was there today was unbelievable, they've been bringing the energy every single day, the last two days, and it's been awesome to play in front of them and in front of this one, proud. Juan, aparte de lo bien que te viste en el plato, te viste muy bien corriendo. Ha dicho, Rodney, que no estarías en el lino por el juego de mañana por pedido de tu equipo. ¿Crees que es algo que se puede trabajar, que te has visto y como te ha sentido en realidad? Juan, tú sabes, primeramente me he sentido excelente, me he sentido muy bien, fue un tremendo juego y corrí mucho. Al final del día, yo traté, yo he tratado todo este tiempo de que ellos sí me dieran el permiso y no tuvieran problemas, pero tú sabes que al final del día ellos necesitan que yo esté saludable para el año completo. Yo traté, ellos me dieron que lo mejor sería hacerlo de esa manera, pero en un futuro veremos si podemos seguir corridos. Saludos, Manny y Juan, Jorge Figueroa de Pérez de Colombia en Puerto Rico. Se habla mucho de ese partido contra los Boricuas el miércoles, que podrían ser decisivos para el pase a los cuartos de final. ¿Qué esperan de ese partido, sabiendo cómo es la rivalidad caribeña entre estos dos países? Sí, va a ser un juego, pero hay que empezar primero en mañana, hay que ganar mañana antes de ese juego y sabemos que también tenemos equipo y vamos a tener que ganar los dos juegos que faltan, so mañana jugar como jugamos hoy. Juan, Manny, usted tuviera una combinación de ese primer inning, donde Soto salió cinco veces tratando de robarse en 3-2, sabiendo que usted tiene limitaciones, Soto, tú olvidaste de todo eso, buscar la manera de que este partido es tan importante para ustedes. Para mí, yo sé que es bien importante, necesitábamos la carrera, yo siempre confío en Manny, yo sabía que él no iba a hacer swing en el miss, no iba a fallar el picheo, yo todavía me siguen diciendo que me pare, que no siga haciéndolo, pero yo seguí porque yo sí confío en él. Al final del día la golpeó bien, el centerfield es una tremenda jugada, pero mi mentalidad ahí era anotar como de lugar. Aimee Rivas, M. Televisión, Canal 14 y Cualquier. La pregunta para los dos, ustedes que son las grandes figuras, la gente espera mucho realmente, y más el pueblo dominicano, ¿se puede decir cómo poder manejar esa ansiedad? Tú, Machado, que he visto unos batazos que hay que felicitar realmente al señor que estaba en el centerfield de Nicaragua porque te hizo primera tapada, y en el caso tú, Soto, tú tienes todo el pueblo dominicano también, en esa expectativa, la ansiedad a la hora de pararse ahí en el plato, esperar los lanzamientos, ¿cómo manejar eso con este clásico? Sí, el centerfield jugó tremendo juego hoy, hizo un par de jugadas buenas allá afuera, pero mentalmente nosotros estamos jugando picheo por picheo, out por out, y jugando el juego como siempre jugado, el juego no va a cambiar, hoy era un juego importante, pero nosotros cogimos turno por turno, out por out, jugamos la defensa bien, los pichos tiraron bien hoy, y pudimos anotar la carrera que necesitamos. Buenas tardes, Machado, cuatro buenos turnos, un ron, pudieron haber sido más de uno, trabajaste algo especial para el partido de hoy, físicamente, y la pregunta para Soto, esa celebración con la banda, quiero que me cuente un poco de eso. No, la misma gestión que siempre tengo, nosotros ya estamos en el print training, tenemos que prepararnos para una temporada, pero también tenemos que prepararnos para el juego hoy, así que seguí con la misma gestión, pero hoy me salieron mejores. ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es la celebración con la banda? Oh, con la banda, ¿no? Tú sabes que al final del día somos, todos los que están en ese lugar somos embajadores de la República Dominicana, así que ¿por qué no celebrarlo como un embajador? Manny y Juan, si contestan en inglés y en español, por favor. ¿Can you tell the story of the presidential sash, like how did that happen, and whose idea it was, and if you can obviously answer all of the Spanish media, and whose idea it was, who got it, and did you guys steal it from the Dominican president when he was here? It started, Nelly brought it out, and he said, you know, this is what we're going to do when we hit a homerun, and obviously we didn't hit one the first day, took us a little bit to get one in there, but you know, it started that day from the beginning. No, yo creo que es bien difícil robarse al presidente, pero la cogimos pretada ahí, Nelson la trajo, y trajo ese nuevo ámbito a nosotros, y gracias a Dios pudimos lograr lo que logramos y disfrutamos de ella. Saludos muchachos, David Hernández, del periódico internacional de la República Dominicana. Háblanos un poquito de cómo fue esa trayectoria en el turno de los cuadrangulares, desde el círculo de espera hasta recorrer las bases y ponerse la ñoña presidencial, como decimos en la República Dominicana. Yo creo que ya el lanzador había tirado varias entradas, había hablado con Devers y los muchachos, me habían dicho ya más o menos lo que los lanzamientos que tenía y cómo se movía, yo principalmente anticipé la jugada, me moví más para delante en la caja de bateo, y trate de hacer un contacto antes de que la bola rompa, un lanzador que no tiene muchas millas, tiran muchas ñañas, era como decimos los dominicanos, yo solamente me senté ahí, esperaba una de ellas, la jangueó y la bola cayó lejos. ¿Cómo fue el recorrido? No, el recorrido fue excelente, me sentí bien, tú sabes, llegar a la base, ver cómo el público reaccionó con el cuadrangular, fue excelente experiencia. Gracias. Gracias.